En el panorama político y judicial en Ecuador, continúa lamentablemente sumergido en una maraña de acusaciones y controversias. Recientes alegaciones sugieren que la operación Metástasis, lejos de ser una iniciativa genuina contra el narcotráfico, ha sido una cortina de humo con motivaciones políticas. Este giro en los acontecimientos apunta una maniobra estratégica para tomar el control del Consejo de la Judicatura y manipular el concurso de jueces. Según estas acusaciones que las hace Rafael Correa, este esquema tendría como fin la distribución de cargos a ciertos asambleístas y grupos políticos, como lo asegura Amapola Naranjo, en un aparente intento de asegurar votos para un juicio político. La implicación de asambleístas como Jumbay Sánchez, quienes recibirían puestos en Bolívar y Azuay, respectivamente, añaden una dimensión aún más complicada en la trama, sugiriendo una red extendida de corrupción e influencias políticas. Y normalmente es lo que pasa, ¿no? Y aquí tenemos precisamente, para que ustedes puedan revisar, un documento que no nos deja mentir. Es un boletín informativo del Consejo de la Judicatura. Se los vamos a colocar para que ustedes vayan analizando. Despacio, nomás despacio. Dice, el Consejo de la Judicatura declaró la nulidad insanable total del concurso para seleccionar juezas y jueces en la Corte Nacional de Justicia. En sesión extraordinaria número 009-2024, del 18 de enero de 2024, el Pleno del Consejo de la Judicatura, con votación unánime de los vocales Fausto Morillo, Fierro, Yolanda Yupangui, Carrillo y del presidente Álvaro Román Márquez, declaró la nulidad insanable total del concurso para seleccionar juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia que inició en el mes de julio de 2023. Esta decisión, asegura el documento, obedeció a la identificación de varias anomalías detectadas en las distintas fases del concurso que contravinieron los principios constitucionales, legales y reglamentarios de transparencia, publicidad, igualdad, paridad e igualdad que rigen el proceso, además de advertir irregularidades que acarrearían responsabilidades administrativas o penales. Es así que el Pleno del Organismo aplicó el artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial, ¿no? Y dejó sin efecto el concurso para seleccionar juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia, con lo cual cumplió además con decisiones judiciales. ¡Wow! Esto sí es grave. Esto sí está muy, pero muy grave. De esta forma, dentro del término de 20 días, la Dirección Nacional del Talento Humano, de la institución deberá presentar a la Dirección General los instrumentos normativos que requieren el nuevo concurso para seleccionar juezas y jueces de la Corte. Entonces, decía, entre otras cosas, el presidente Correa, en su cuenta de Twitter, y Amapola Naranjo, ¿no? Entre otras cosas, decían que este es el show y vamos a colocarle aquí para que ustedes vean que no es mecha y que no nos estamos nosotros inventando. Entonces, ahí dice Amapola lo siguiente. Dice, ella fue una asambleísta, una mujer que sabe muchísimo, ¿ah? Metástase un cuento 1020, arroba machi rafael, o sea, lo etiqueta. Así forja los enredos para perjudicar a la Revolución Ciudadana. No hay ni un solo capo investigado, pero ellos, para ellos no hay allanamientos, si se toman, ni se toman sus celulares. Ellos bien blindados y al pueblo creyendo a la Fistanía General del Estado. Investíguense. Lo que sigue es compra de votos en ANN, dice en su cuenta de Twitter, Amapola Naranjo. Entonces, Rafael Correa dice, como les dije, metástasis fue una cortina de humo. ¿Quién narcotraficante está preso? Para tomarse el Consejo de la Judicatura y para parar el concurso de jueces para manipularlo. Es increíble lo que es la deducción. Desde ahí están repartiendo cargos asambleístas, grupos políticos para mostrar sus votos en el juicio. ¡Guau! Increíble lo que está diciendo el presidente Correa. Pero vámonos más allá de lo que nosotros necesitamos conocer. ¿Qué es esto? Ecuador. Simple. Vamos a mirar. Mientras tanto, la exasambleísta Amapola Naranjo ha llevado su voz con fuerza a elevarla en las redes sociales, criticando abiertamente la operación metástasis y la gestión de la Fiscalía General del Estado. Naranjo califica metástasis como un cuento y critica la falta de acciones concretas contra narcotraficantes de alto nivel, argumentando que no se han realizado allanamientos significativos ni incautaciones de dispositivos de comunicación o figuras claves en el narcotráfico. Esta crítica pone en tela de juicio la efectividad y la integridad de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, sugiriendo que, mientras los verdaderos criminales permanecen blindados, el pueblo ecuatoriano es llevado a creer en una lucha seria contra la corrupción. Naranjo también advierte sobre una posible continuación en la compra de votos en la Asamblea Nacional, lo que indicaría que la corrupción en Ecuador sigue siendo un problema grave y sin resolver. No lo podremos resolver. Terrible.